Hoy en Mundo Cristiano Primero Estados Unidos y ahora Guatemala. Guatemala, Israel celebra el 70 aniversario de fundación con un reconocimiento internacional histórico. Un conflicto social tiene a Nicaragua a punta de la debacle. ¿Cuál es el papel que jugará la iglesia? Aún con la difícil situación que vive Venezuela, la fe y la esperanza siguen presentes mediante el movimiento venezueladora. Le contamos todos los detalles desde Caracas. En estos últimos dos años hemos estado impartiendo talleres, escuelas, trayendo lo que el Señor nos ha dado en gracia, lo damos en gracia. Saludos cordiales, bienvenidos a esta nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Es un placer poder acompañarles con las principales noticias del mundo cristiano. El Estado de Israel celebra 70 años de su fundación y lo hace de gran manera con la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Chris Mitchell nos informa. El secretario de Tesorería, Steven Minuchin, develó la placa e Ivania Trump presentó la nueva embajada. En nombre del 45º presidente de los Estados Unidos, le damos oficialmente la bienvenida por primera vez a la Embajada de Estados Unidos, acá en Jerusalén, la capital de Israel. En un video, su padre, el presidente Trump, dijo que su decisión reconoce la realidad. Israel es una nación soberana con el derecho como cualquier otra nación soberana de determinar su propia capital. Aunque por muchos años fallamos en reconocer lo obvio, la simple realidad es que la capital de Israel es Jerusalén. El primer ministro Israel, Benjamin Netanyahu, lo llamó un día histórico. Este es un día glorioso. Recuerden este momento. Presidente Trump, al reconocer la historia, has hecho historia. El embajador David Freeman estuvo en el evento y dijo a Civil News cómo se sentía en este día histórico. Hemos estado planeando esto por 25 años y gracias a Dios que sucedió. Ha sido un momento increíble, uno que probablemente me tomará semanas para procesar todas mis emociones. Después de casi 23 años, el acta de la Embajada de Jerusalén ha sido completada con la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en Jerusalén. Sin embargo, algunos dicen que no es solo hacer historia, sino profecía en acción. He visto la profecía cumplirse. No sé cuándo vendrá el Señor, pero sé que hoy estamos un poco más cerca. Este es también un momento profético, porque Dios prometió a Israel en el libro de Deuteronomio, concerniente a las naciones, te haré cabeza y no cola. Otro lo vieron como Israel tomando su lugar entre las naciones. Una de las más visibles manifestaciones de la doble moral es que es el único país en el mundo incapaz de anunciar su propia capital. Espero que veamos el principio del fin de esto y que los israelíes sean tratados como ciudadanos de primer mundo. También le dice a los enemigos de Israel que esta es su capital. La Embajada de Estados Unidos está acá. Ahora lidien con eso. Mientras tanto, miles de palestinos irrumpen a lo largo de la frontera israelí en Gaza para protestar contra el movimiento de la Embajada y también marcan lo que llaman el Nakba, la catarsis de lo que dio a los palestinos cuando Israel fue creado. Pero ante los disturbios oficiales de Gaza, dijeron que más de 50 personas fallecieron y cientos más resultaron heridos. Las fuerzas de defensa de Israel distribuyeron miles de folletos advirtiendo a los protestantes que se mantuvieran lejos de la frontera y culparon al grupo terrorista jamás por el levantamiento. No vamos a tolerar esta violencia. Continuaremos defendiendo nuestra soberanía, nuestros civiles y nuestra frontera. Vamos a tratar de minimizar la cantidad de damnificados, pero no vamos a permitir que los manifestantes pasen y perjudiquen civiles israelíes que mantienen su distancia. Israel dijo que los ciudadanos de Gaza les mencionaron a ellos que jamás anima a los niños a cruzar la cerca. Ellos sostienen que desean que los disturbios sean vistos internacionalmente como un levantamiento popular e inspirado por jamás. Chris Mitchell, Civil News, desde la nueva Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. No solamente Estados Unidos tomó la valiente decisión de trasladar su embajada a Jerusalén. Guatemala hizo lo propio con la certeza clara de reconocer al Estado de Israel. El 25 de diciembre del 2017, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que esa nación trasladaría su embajada hacia Jerusalén. Gracias por todo lo que están haciendo, por reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Aquí en el Parque Tecnológico de Jerusalén, Guatemala comenzó a ondear su bandera. Se convirtió en la segunda nación después de que Estados Unidos trasladara su embajada aquí a Jerusalén. Esta decisión que fue tomada por el presidente de la república se basa principalmente en la amistad histórica que el pueblo de Guatemala tiene hacia el pueblo de Israel. Es una amistad que va desde antes de la creación del gobierno y del Estado de Israel en 1948. Sara Angélica Solís, la actual embajadora guatemalteca en Israel. Que Guatemala fue el segundo país en el mundo en reconocer el establecimiento y la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Fue el segundo país en el mundo y fue el primer país latinoamericano en reconocer la creación y el establecimiento del Estado de Israel. Posteriormente, también Guatemala fue el primer país en establecer su embajada aquí en Jerusalén en 1956. Guatemala tiene una historia de apoyo a Israel. En 1948 se unió a Estados Unidos para reconocer el Estado judío. Luego de que el presidente Harry Truman lo hiciera después de que David Ben Gurion anunciara la independencia de Israel. Sí, la relación de Guatemala con el Estado de Israel va desde mucho antes de la creación del Estado de Israel. Ires israelíes como Michael Oren ven el movimiento de las embajadas de Estados Unidos y Guatemala como el comienzo. Desde República Checa, de Hungría y de algunos países de América Latina, los estaremos esperando ansiosamente y ellos tendrán un lugar muy especial en Jerusalén. Este no es el final de un proceso. Creo que este es realmente el comienzo de uno. Lo que la administración y el presidente Trump estaban haciendo, creo que era de alguna manera el inicio de una carrera. Y creo que habrá muchas otras naciones que seguirán a los Estados Unidos. Después de que el presidente tomó la decisión de retornar a la embajada, yo quisiera contarles la cantidad innumerable de mensajes de felicitación que recibimos en la embajada. No solamente de Israel, sino de muchísimos países del mundo, de África, de Europa, de América Latina, felicitando a Guatemala por la decisión tan valiente y tan acertada de regresar la embajada a Jerusalén. Y me llamaba la atención porque eran gente de todo el mundo. Allí es donde Guatemala entra. Tiene uno de los porcentajes más altos de cristianismos evangélicos en el mundo y una razón por la cual el país está en camino a Jerusalén. Guatemala es un país en donde la población cristiana evangélica ha crecido mucho. Yo me atrevo a decir que más del 50% de la población guatemalteca es evangélica. Es protestante. Yo misma soy protestante, soy evangélica de nacimiento, cuarta generación. Por eso puedo decirlo, porque conozco a Guatemala. Y por supuesto, esta población está muy contenta con el regreso de la embajada a Jerusalén. Chris Mitchell, CBN News, desde la Embajada de Guatemala en Jerusalén. Recuerde que todas estas informaciones usted puede encontrarlas en www.mundocristiano.tv. Ya regresamos. Nicaragua inicia un diálogo social plagado por las ofensas al actual presidente. ¿Cuáles son las perspectivas desde Managua? Lo veremos al regresar de La Pausa. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias por continuar en Sintonía de Mundo Cristiano. A pesar de que el gobierno de Nicaragua retiró las reformas al sistema del Seguro Social, las protestas continúan hasta la fecha. ¿Pero qué reclaman los nicaragüenses ahora? Veamos la información preparada por nuestro compañero Kevin Valverde. Después de cinco días de protestas agresivas, el presidente Daniel Ortega retiró la reforma al Seguro Social, principal detonador de un conflicto que dejó como saldo 41 muertes y cientos de heridos. Sin embargo, al día siguiente, el 22 de abril, los estudiantes salieron a las calles para darle continuidad a los reclamos contra el gobierno. Pero, ¿qué reclaman esta vez? La lucha aquí es por una democracia, por una Nicaragua que ya se ha cansado de mucha opresión. Queremos libertad de medios, queremos que la situación en este país cambie. Se nos hace muy ridículo que la policía investigue los crímenes que ellos mismos cometieron. Quiero justicia por mis amigos y quiero libertad para mi patria. Que Nicaragua vuelva a ser república. En este contexto, la iglesia también se ha puesto a trabajar duro. Incluso, se han lanzado a las calles para orar en medio de las protestas. Sus acciones se destacaron en la revista televisiva Nicaragua al Día. Ellos ahí entraron y oraron y es como una manera de cuidar para que no se dieran los saqueos. Este mismo programa permaneció en una campaña de ayuno de siete días, que culminó con una jornada de oración de siete horas. Esto, mientras se dan las negociaciones en Nicaragua. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Los momentos que vive Nicaragua no son alentadores. Sin embargo, en medio de esta difícil situación, la iglesia ha tenido una participación importante. Para conversar sobre este tema, tenemos vía Skype al Pastor Pedro Pablo Rojas, de las Asambleas de Dios en Nicaragua. Bienvenido, Pastor, a Mundo Cristiano. Un saludo especial para toda la teleaudiencia de Mundo Cristiano. Efectivamente, Nicaragua está pasando momentos muy difíciles. En este momento de la historia hay una gran tensión, una tribulación muy fuerte entre ciudadanos nicaragüenses, la sociedad civil, la policía, el gobierno. Y todo parece indicar que la tensión sigue fuerte. Los próximos días se ha intentado iniciar un diálogo en el que, de inicio, no hemos tenido los mejores resultados, pero estamos confiando y creyendo en Dios. La iglesia está jugando un papel muy importante a través de intercesión. Hemos hecho diferentes convocatorias como Días de Clamor por la Nación. Hemos hecho matutinos. Nos hemos tomado algunos lugares públicos como plazas para orar a favor de nuestra nación. Y tenemos matutinos en algunas iglesias. Y agradecemos al mundo de América Latina y todo el mundo por orar a favor de Nicaragua. Tenemos una gran inestabilidad social, económica, política. Y quisiéramos pedirle al mundo entero que ore a favor de Nicaragua. Pastor, después de esa petición de oración que los televidentes están tomando en este momento, mi pregunta es cómo es la relación entre la iglesia y el gobierno de Daniel Ortega. Tenemos comunicación con el gobierno, de alguna forma. Hemos tenido conversaciones alrededor del conflicto. Le hemos manifestado nuestra gran preocupación como iglesia evangélica. Líderes interdenominacionales. Hemos tenido conversación con ellos. Hemos enviado comunicaciones. Hemos pedido que pueda bajar el tono de su voz como mandatario. Y también efectivamente que derogara el decreto que tenía que ver con el INSS, que fue el detonante donde se inició esta huelga. Luego vinieron otros elementos, muchos otros elementos que en el país habían ocurrido. Y siempre estamos en constante comunicación. La iglesia es presente no solo en oración, sino también en comunicación con el gobierno y también con algunos sectores del país. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Gracias al pastor Pedro Pablo Rojas de las Asambleas de Dios desde Nicaragua por sus respuestas y por presentarnos la situación que sufre Nicaragua. Continuamos con más de Mundo Cristiano. ¿Qué está sucediendo en el mundo cristiano? Lo repasamos a continuación. Mientras los israelíes celebran la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, miles de manifestantes árabes se amotinaron en la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza. Los medios israelíes que citaron fuentes palestinas informaron que alrededor de 60 manifestantes habían muerto y hasta 1.800 heridos, muchos de ellos por inhalación de gases lacrimógenos. Se estima que 50.000 personas tomarían parte en las protestas, entre ellos conocidos terroristas. Todos estos movimientos han sido patrocinados por grupos terroristas afines a los palestinos. Siempre en Estados Unidos, el embajador en jefe del país para la libertad religiosa internacional, Sam Brumbach, está presentando nuevos planes para combatir la persecución de cristianos en todo el mundo. En el evento en el que participaron diferentes organizaciones de Estados Unidos y el mundo, el embajador señaló que tenemos una guerra fría mundial contra la religión y una guerra caliente en algunos lugares. Escuchemos parte de sus declaraciones. He mantenido conversaciones con uno de nuestros embajadores en otro país que quiere hacer mucho más en materia de libertad religiosa. Esto es lo que sucede en el mundo cristiano. Luego de esta pausa le traeremos más información. Al volver. Venezuela adora su movimiento que está transformando a las personas a pesar de la difícil situación de este país. Conozca de qué trata y cuáles son sus objetivos al regresar de la pausa. En estos últimos dos años hemos estado impartiendo talleres, escuelas, trayendo lo que el Señor nos ha dado en gracia y lo damos en gracia. Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en video. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba Mundo Cristiano. Continuamos con más información. Venezuela atraviesa una situación política, económica y social muy complicada. Ante eso, muchas iglesias se han unido al llamado de un movimiento por un mejor país. Nos vamos ahora directo hasta la ciudad de Caracas, Venezuela, donde nuestra corresponsal Dulce Rivero nos tiene todos los detalles. Saludos compañera. ¿Cómo estás Dulce? Muy bien Beatriz. Un saludo desde Venezuela para todos. Muchísimas gracias. Dulce, por favor contanos qué es Venezuela Adora y por qué es tan importante en esta coyuntura que está viviendo tu país. Venezuela Adora a Jesús es un movimiento nacional que también es internacional, está apoyado por varios movimientos internacionales y promueve la adoración al Dios vivo. Quieren establecer los altares familiares, que son los altares en casa, y luego los altares congregacionales y luego los altares en la nación. Busca, como te digo, promover la adoración al único Dios verdadero. Y es importante en lo que está pasando en nuestro país actualmente, porque en este caos social y político la gente tiene mucha incertidumbre y muchas de las personas ponen la confianza equivocadamente en personas. Y hay movimientos como este promueven la adoración a quien la merece, poner nuestra confianza en Dios, que es quien nos va a ayudar en todo momento. Dulce, nos preparaste junto con la Fundación H2D un material sobre esto de Venezuela Adora. Vamos a verlo. Venezuela Adora a Jesús es un movimiento de adoración que ha trabajado por la unidad y el alineamiento del Cuerpo de Cristo en la nación. Durante los últimos años, este movimiento ha llevado a cabo entrenamientos y convocatorias en todo el territorio nacional, los cuales buscan hacer conscientes a los hijos de Dios sobre la responsabilidad bíblica como instrumentos de justicia para la nación. La esperanza de gloria, no hay otra realidad, no hay otra realidad. Es Venezuela Adora a Jesús, para los que no los conocen. Es un proceso de transformación de adentro hacia afuera de los hijos de Dios para exaltar y adorar al único y verdadero Dios que es Jesucristo. En estos últimos dos años hemos estado impartiendo talleres, escuelas, trayendo lo que el Señor nos ha dado en gracia y lo damos en gracia. Hemos hablado de adoración, que adorar no es cantar, adorar es obedecer la voluntad del Padre. La convocatoria busca llevar un mensaje de arrepentimiento para cada ciudadano. Además, la unidad en las distintas organizaciones cristianas que conforman la Iglesia de Cristo en Venezuela. Venezuela Adora a Jesús ha sido un mover que ha ayudado con la unidad de la Iglesia a través de dos instrumentos. La importancia del altar familiar es que no solamente estos altares de adoración que se levantan en cada hogar, se quedan allí, sino que también son ejecutados fuera de las iglesias para que el mundo pueda ver la manifestación de los hijos de Dios. Para los organizadores del evento, con la restauración de principios bíblicos y la identidad a través de la imagen de Cristo, podrán restaurarse relaciones y esferas en todos los ámbitos de la sociedad. El motivo de la convocatoria global de adoración a Jesús, intercesión y oración por Venezuela es que la palabra dice que uno toma imagen de aquello a lo que adora y buscamos con Venezuela Adora a Jesús que Venezuela tome la imagen del Hijo de Dios. Así que creemos un tiempo de gloria para nuestra nación, creemos que el tiempo de la primavera llegó. Así que animamos a todo el pueblo de Venezuela, a la Iglesia de Cristo Jesús, que adoremos a Jesús. Si adoramos a Jesús, manifestamos la imagen del Hijo y el Hijo manifiesta la imagen del Padre. La convocatoria contó con la visita de los pastores Mike y Lorena Bounster, Marcos y Fernanda Brunet, quienes se unieron a Venezuela en oración, intercesión y adoración. El Señor está alineando su cuerpo, unánimes al mover de su espíritu. Reportó para Mundo Cristiano, Dulce Rivero. Seguimos conversando desde Caracas, Venezuela, con nuestra corresponsal Dulce Rivero. Dulce, ¿cuánto tiempo consideran los organizadores que va a continuar este movimiento? Así es, bueno, estuvimos hablando con los conectores nacionales, que son como los organizadores principales, y a pesar de que no se habló específicamente de un cronograma de los próximos pasos, sí se dijo categóricamente que se va a continuar con el movimiento hasta que el Señor vuelva. Esas fueron las palabras literales que usaron. El año pasado se hizo un tour llamado Instrumentos de Justicia, y se pretende continuar con la misma modalidad para atraer entendimiento a las congregaciones, a las personas, a las iglesias, y para propiciar también la unidad del Cuerpo de Cristo. Así que probablemente disfrutemos o dispongamos de este movimiento por más tiempo. Maravilloso. Te agradecemos mucho por esta información, Dulce. A usted. Hasta luego. Gracias. Era nuestra corresponsal, miembro de la Fundación H2D Dulce Rivero. Vamos a hacer contacto ahora con nuestra compañera Estefany Sánchez, que nos tiene más información. Gracias, Beatriz. Hacemos de inmediato un repaso por los hechos que son noticia en el Fundo Cristiano. Estados Unidos respaldó el ataque que las fuerzas aéreas israelíes hicieron contra fortalezas iraníes en Siria. Se llevaron a cabo docenas de ataques aéreos contra objetivos militares iraníes dentro de Siria, incluidos sitios de inteligencia, depósitos de almacenamiento de municiones en el aeropuerto de Damasco y una sede logística. Las imágenes demuestran que un lanzacohetes iraní de múltiples cañones sale de una base militar y finalmente fue bombardeado por Israel. Esto fue parcialmente capturado en una cámara instalada en la bomba. Y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica aprobó que los ciudadanos cambien su nombre por identidad de género autopercibida. Esa modificación se reflejará en la cédula de identidad y se suprimirá el sexo de nacimiento del documento para evitar la estigmatización según un comunicado del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Lo anterior responde a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas LGBTI. Los 14 diputados cristianos del Partido de Restauración Nacional acordaron manifestar su rechazo a la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Si quiere estar enterado de estas noticias puede seguirnos en nuestras redes sociales como Mundo Cristiano o por medio de nuestra página web www.mundocristiano.tv Continúen con más información compañeros. Gracias por esta información tan valiosa Stephanie y así llegamos al final de Mundo Cristiano. Así es Horacio, pero bueno los esperamos la próxima semana con muchas noticias de interés de lo que sucede en el mundo con un enfoque cristiano para que nos cuente el resto de la historia. Hasta entonces. Mundo Cristiano. 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 Gracias por ver el video.